Ya canto bien mi machete La tierra quemada está La troja con su trasplante La lluvia es pero para ya sembrar José Miguel este año no es bisierto Las cabañuelas van pintando bien No tabacales en tu pensamiento De hojas muy verdes llenan tu canaí Yo soy hombre de trabajo Soy pobre de este muy niño Yo soy hombre de trabajo Soy pobre de este muy niño Pero un aguacero en mayo De pronto cambia mi fatal destino José Miguel levantate temprano Limpia la vuelta siempre más y más Por avanzarte mucho en el verano El rico avaro te logra engañar Cuando venda la cosecha Lo que deba pagaré Romplorón hago una fiesta Y lo que sobre es para mi mujer José Miguel así no son las cosas Con los guantares que te estás así Vives pensando en las cosas sabrosas Y no en tus hijos ni en tu porvenir Y no en tus hijos ni 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 en tus hijos